Porque acá estoy viendo, acá puse la pausa en el video, te descuides, ¿quién es esta chica que tiene un tatuaje en la nalga? Y encima vos le tocas la nalga vos, ¿es actriz? Sí, es actriz, es actriz, es actriz. Pero usted no es actriz. Usted no es actor. Pero usted no es actriz. No, pero, pero, pero... Actor. Claro, no es actriz. Pero bueno, estoy tratando, digamos, de meterme en el mambo, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que un artista tiene que saber bailar, actuar y cantar. Y sí, porque para hacer los videos tiene que saber actuar, ¿está bien? ¿Y hubo chape? No. No, 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 no. Todo profesional, digamos. Bueno, pero si había chape tenía que ser profesional. Claro, claro. Es verdad. ¿Cómo se llama? ¿Es parte de su elenco? ¿Cómo se llama? Eso se llama Antonella. Antonella. Antonella, sí. ¿Y Antonella tiene un apellido? Eh, Antonella. O vino al mundo así nomás como Antonella. Mira acá, si vos decís los apellidos. Le mandamos saludos a Antonella. La gente se contacta, empieza a hablar. Claro, bueno. Yo lo tengo en cuenta eso. No, sí, lo mejor. En Instagram aparece, no sé la pez. No, ahora lo vamos a etiquetar. Aparece. Ya la buscamos. Antonella y un bajo Natalia. Ah, bueno. Ok, ok. Ya nomás. ¿Cómo son las cosas de la vida? Acá tenemos a nuestro productor también de piso, Diego. Tiene su coach. Usted tiene su actriz. Tiene su actriz. No, pero, o sea, vino para elaborar este video, digamos. Ah, claro. Únicamente. Sí, sí, sí. ¿Pero la puede contratar de nuevo o no? Sí, obviamente. Porque actúa bastante bien. Bueno, y después, al final de todo, al final de todo, en la última parte del videoclip, que lo pueden buscar en YouTube, se llama Te Descuide Juan Cross, con dos S. ¿Le prestaste atención a la letra? ¿Cómo? ¿Le prestaste atención a la letra? Sí, ahora le vamos a desfragmentar. Sí, sí, sí. Dame dos segundos. Bueno, bueno. Hay una persona que se pone a bailar como tipo backstage. ¿Quién es esa persona? Esa señora cumple un objetivo muy especial en mi vida. Es la mamá de uno de los chicos que está siempre en el equipo. Y la verdad que es una persona que está siempre, siempre, siempre. Me da muchísimo apoyo. Estoy en la quiaca y la chabona, el marido, y me hacen el aguante y nada. Yo pensé que era tu mamá. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llama? Susana. Bueno, saludos a Susana. Yo incluso le digo más a ellos porque hace muchas cosas de madre. Y bueno, aparte que a mí me encanta toda esa conexión que me gusta mucho. Qué bueno, qué bueno que una persona, a ver, hay personas grandes, obviamente, pero que te siga, que te apoye. Sí, que te acompañe. Claro, eso es muy importante. Hay eventos que está para acá, hace frío, y ellos están ahí, están con el poncho al lado del señor y hacen un segundo. Qué divina. ¿Pero hace cuánto que lo conoces? ¿Hace los últimos años? ¿De qué edad más chico? No, siete, ocho meses. ¡Ah, re poquito! Siempre me escribían por el Facebook. Te recibe, mirá, qué bueno. ¿Cómo se conocieron? Yo tengo una cosa, a eso iba. A ver. Por ahí mando un mensaje, che, Juan, ¿cuándo va a venir a comer algo? Y yo siempre digo, mirá que si voy a invitar, yo voy, ¿eh? Sí, claro. Bueno, bueno, pum. Y bueno, y así fue, me invitó como una vez. Qué bueno. Empanada, sí, empanada. Y ahora fui y le va así en la olla. Y bueno, y de ahí pegamos onda y bueno, y después fue cayendo los eventos. Reborándose, fluyendo. Sí, y nada. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién es? Disculpe. Nosotros vamos a hacer la fiesta del casillero y vos tenés que estar. Obviamente. Sí. Me enojo si no me invitan. Obvio, más vale. Tiene que estar, sí o sí. El casillero fans tiene un grupo. Nosotros tenemos un grupo. Un grupo. Un grupo de WhatsApp. Sí, sí. El casillero fans. Ahí está. Ya sé, ¿cuántos integrantes tenemos? Y bastante. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, en la tablet que la tiene ahí Virginia hay más de 200. 274. No, no, la verdad que es impresionante. Impresionante. Ha ido sumando en las semanas. Es impresionante. Sí, sí, sí. Entonces vamos a hacer la fiesta del casillero fan. Ahí te haremos. Ahí te haremos. Ahí te haremos. Sí, sí.